La semana pasada soñé con ella, iba con otro que no era yo, dos años de mía sin vela, maldito sueño me atorqueta. Tú tenías razones para dejarme, fui yo el culpable de tus desaires. Y en este momento quisiera devolver el tiempo para escaparme de este infierno mortal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!